bienvenidos a un nuevo vídeo lleno de salud y bienestar hoy te hablaré de los 10 beneficios de consumir chía para nuestro cuerpo estas pequeñas semillas están llenas de sorpresas fuente rica en omega 3 las semillas de chía contienen más ácidos grasos omega 3 que el salmón ayudando a mejorar la salud cardiovascular favorece la digestión por su alto contenido en fibra las semillas de chía ayudan a regular el tránsito intestinal y previenen el estreñimiento aumenta la energía la combinación de carbohidratos proteínas y grasas saludables en la chía proporciona una energía sostenida a lo largo del día ayuda en la pérdida de peso al absorber líquido las semillas de chía se expanden en el estómago ayudando a sentirte lleno por más tiempo rica en antioxidantes los antioxidantes presentes en la chía ayudan a combatir el envejecimiento prematuro y protegen las células de los daños controla los niveles de azúcar en sangre el consumo de chía puede ayudar a estabilizar los niveles de glucosa previniendo picos de azúcar en sangre fortalece huesos y dientes la chía es rica en calcio fósforo y magnesio esenciales para mantener huesos y dientes fuertes y sanos mejora la salud cerebral los ácidos grasos omega 3 de la chía favorecen la función cerebral y mejoran la memoria favorece la salud del corazón gracias a su contenido en omega 3 fibra la chía ayuda a reducir los niveles de colesterol ya mantener un corazón sano aporta proteínas de alta calidad la chía es una excelente fuente de proteínas vegetales ideal para personas que siguen dietas veganas o vegetarianas conocías todos estos beneficios dime en los comentarios cómo consume la chía en tu día a día si te gustó el vídeo suscríbete al canal dale un me gusta y activa la campanita para recibir más consejos de salud y bienestar nos vemos en el próximo vídeo ¡Gracias!